Cuando te das cuenta que no tienes el micro activado Ahora creo que sí, lo voy a volver a mirar Vale, ya sí Bueno, ya llevo aplicada la prebase de ojo He usado la de Milani como siempre Y mientras se asienta voy a ponerme una prebase de rostro En este caso es en spray, es el Premium Water de Freedom Que me gusta mucho para piel seca, ¿vale? Yo lo compré cuando tenía la piel grasa y no lo podía usar porque me salía un brillo Pero para ahora me va genial y me quedará esto Así que voy a darle cañita porque lleva tiempo conmigo Y como tengo nuevos, pues para ir echando cosas fuera Dejo de cascar y me lo aplico El maquillaje quiero que sea sencillo Lo que pasa es que luego me voy animando y pasan las cosas que pasan Anoche me puse pestañas postizas Y siempre me veo restos de pegamento, por más que me dé Ay, bueno Me voy a maquillar con esta paleta Que la saqué creo que en favorito de mayo y junio Es de Makeup Revolution, es la Iconic Pro 2 Y como veis está bastante tocadita Y la verdad que cuando no sé qué paleta coger y quiero hacerme algo así natural y tal Tiro mucho de ella Así que bueno, vamos allá Cojo el color de transición que como veis he tocado pan Y lo aplico en la cuenca con una brochita de fuminar muy suelto todo Espero que así lo veáis bien Pero es que cuando acerco mucho el zoom veo que como que me muevo y desenfoca Y a ver si así igualmente lo veis bien y no se ve tan raro Porque es que me pasa y luego cuando estoy gritando no me gusta Así que voy a probar así, a ver Bueno, ahora vamos con la parte del párpado móvil Voy a aplicar Sí, voy a aplicar este tono de aquí Sin llegar al lagrimal En el lagrimal voy a dar un toque de luz con este tono de aquí A ver si me cambio un poco la cara de dormida Como siempre hay que trabajar muchísimo la sombra Difuminar, difuminar y difuminar El párpado lo voy a dejar así de sombra No me viene a oscurecer más ni nada No me apetece Hoy voy a coger un tono beige mate Y me voy a iluminar el arco de la ceja Con mucho cuidado porque pigmenta tela esta sombra Y bueno, voy a hacer un delineado Siempre lo hago fuera de cámara porque me desenfoco Y al final no se acaba viendo nada El delineador de Maybelline como siempre Y el delineado un poquito grueso Porque las sombras tampoco es que lleven mucho Entonces algo más marcado El delineado ha quedado tal que así Y bueno Siempre que me hago el delineado está ya sellado con sombrita negra Y ahora me voy a rizar las pestañitas Y me voy a aplicar el rímel Las pestañas superiores y las inferiores Las dejo como siempre para luego Y me voy a aplicar la Total Temptation esta de Maybelline Con la de Mercadona encima Y me voy a aplicar la circuita También me voy a aplicar la interior Y me voy a aplicar lachar Laütfen estando a la circulo Y misología 하면 Desirees Entonces usted por favor 아� planned Y la mensajstنا Y me voy a aplicar las pestañas Y me voy a aplicar Y la cuffia Y me voy a aplicar la clara Y me voy a aplicar la heraus Y me voy a aplicar Y me voy a aplicar la italiana y me voy a aplicar 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 ¿Veis? Es que esta máscara no dice nada No, dice nada A mí esta máscara no me habla Está jodada conmigo Es que no Aparte de que es muy incómoda Yo me pincho O sea, no sé No me gusta Voy a usar un primer iluminador Que la verdad es que es porque lo quiero gastar Está en el Project Pan, que es el de Essence Es de una colección que se llamaba Brinting Y es un primer iluminador Pero es muy light y a mí no me he traspasado así Pero bueno Hay que gastar, así que Me da hidratación Y huele muy bien, así que bueno Tampoco es tan malo Pero bueno, veis la luminosidad Que no es mucho Y si no os preocupéis Que es que mi piel se pone colorada Con cualquier roce que yo haga Pero vaya, se me baja en dos minutos Pues yo aquí liado que no es normal Bueno Me voy a corregir un poco la ojera Porque como he dormido un poco Pues sí que la tengo un poquito más marcadilla Con el corrector de Kryolan El 576 El famoso salmón De base Hoy me apetece usar la Friends Unfit Awake Makeup de Essence Que me encanta Y la voy a escurecer un poquito Con los de Catrice Siempre lo aplico con el dedo Y luego ya lo difumino Y como veis el tono me queda perfecto Que este año no estoy yendo mucho a la playa Porque salgo los sábados por la noche Entonces al día siguiente Pues no soy persona Y el año pasado Como no puedo tomar el sol Pues cuando se la ha contado Pero vaya Estoy algo morirna Corrector voy a usar el de Makeup Revolution El Conceal and Defy El Full Coverage El tono 02 El que tengo Aunque el 01 Me hace ojitos Pero bueno Como tengo el tono Fair No, el tono White Perdón Pues lo que hago es cuando quiero Que me quede más clarito Lo Lo aplico con Con eso Mezclo Me queda muy poco ya Y la verdad es que No lo he usado tanto No lo sé A mí me da la sensación De que se me está gastando muy rápido ¿Cuánto tiene? 3 con 4 mililitros Tampoco es Mucho Pero es algo que tiene el normal No es correcto Pero me lo he bebido La verdad es que me gusta mucho Entonces también es por eso Ahora como estoy más morena Pues me queda más blanquito Pero mi tono no es natural O sea normal de invierno Pues me queda muy Yo Para bronzar un poquito la piel Voy a usar el mismo corrector Pero en el tono C14 Y lo mínimo Porque esto es Bastante oscurete Yo pongo siempre dos gotitas Y voy de poquito en poquito Porque La podemos liar Pardísima Este sí me gusta Integrarlo un poquito Con la Beauty Blender Porque Se difumina fácil Pero Como que con la Beauty Blender Lo termino Y con lo que sobra La brochita Un poquito Para la nariz El iluminador El iluminador En stick Hoy voy a usar El de W7 Que es El tono Moonlight Y este es más naturalito Por eso A noche usé El de Catrice Porque ese es como Guau Y este pues No está mal Pero Se le queda cortico ¿Veis? Pero da una luz también Muy bonita Yo lo que hago Es que lo aplico En la Beauty Blender Y luego lo difumino así Porque este es como Lo más cómodo Porque mi piel Es que Hace un mejunje Hace un Que queda muy mal Y esta es la única manera Que Que puedo aplicar Las cosas en crema En plan iluminadores Y tal Porque si no Luego me levanta Todo Tengo la piel Joilla Para sellar La zona De la ojera Voy a usar Los Banana Dream De W7 Que están En el Project Pan Y hay que gastarlo Pero Me oscurecen La ojera Un poquito Ahora que estoy morena Parece que No se nota tantísimo Pero Cuando estoy en invierno Si que me va a gustar mucho A mi el tono Este tan amarillo Pues no me queda Muy allá Creo que se nota No se Si lo veis bien En cámara Y no uso Mucha cantidad Uso Lo mínimo Para sellar El resto Del rostro Pues uso Los Mineralize De MAC Los Skinfinity En el tono Edium Blue Me encanta Esta brocha Es de Burlesque Y es muy amorosa Me encanta Para la parte De la línea inferior De la línea inferior De pestañas Que ya se me olvidaba Y no puede decir Voy a aplicar Un tono No se cual Voy a aplicar este Que es el que usamos En el palpado móvil Y en la parte Del lagrimal Voy a usar El mismo que hemos usado Pero lo voy a aplicar También abajo Más potente Y difumino un poquito Pero no hace falta mucho Porque ya lo he difuminado Bien aplicándolo Hoy me apetece Llevar como una mirada Muy luminosa Muy abierta Entonces voy a aplicar En la línea del agua Este lápiz de Kiko Que en verdad Es una sombra en crema Es un glow lasting En el tono 28 Que es blanquita Tiene como destellos Cuando la difumina Adorado Pero vaya Que luego en el ojo Ni se nota Y hoy me apetece Llevar los ojos Grandes Y luminosos Parece que haya dormido 10 horas por lo menos Mucho buena compra En comprar el micro Y las baterías Porque había muerto una Ya sé por dónde me he quedado Voy a aplicarme La máscara de Massive Lumen De Deli Plus En las pestañas inferiores Voy a hacer las cejas Con el lápiz de Pierrenena El tono Blondie Y el fijador de cejas De Catrice El tono más claro Bueno ya tenemos Las cejitas listas Así que voy a hacer El contorno Y voy a usar De W7 De la paleta Hollywood Voy a usar La parte del contornito De colorete Voy a usar El tono Luminoso De Milani Súper precioso Me encanta Lo que pasa es que Milani Se subió la parra Con los precios Antes costaban 6 euros y pico Y ahora creo que van por 9 Porque le hemos dado Mucho boom Bueno Ya estamos Que coge otra vez La brocha de ayer Que suelta pelos A Tutiplin Ay lo cubito No hay cachis En los menes ¿Qué quiere decir? De mi vida Y de iluminador Voy a usar De Urban Decay El tono Sims Que es este Preciosiste de aquí Que es como bastante Neutral O sea lo podéis usar No es ni rosado Ni doradillo Pero no es un dorado Muy exagerado Es como champán Entonces Cuando no sé cuál poner Me tiro de este Porque es muy bonito Y también voy a aplicar Un poquito En el lágrima Los labios Me los voy a perfilar Con este perfilador De labios De Dorlea Que es el tono Número 54 O número 27 No lo sé Que bueno Pues son los que tenía De la academia Bye Y en los labios Voy a usar este labial de MAC Que es delinear fijo Pero yo lo compré En colección Porque me encanta el packaging Es precioso Y es el tono Al fire up De los retromates Cuando hubo el bus Pues yo me lo compré Y es precioso Y ya estaría terminado Que cambia Ahora me he soltado El pelo Me lo he dejado así Con las onditas Ahí hay otra cosa Y bueno chicas Esto ha sido el maquillaje Espero que os haya gustado Que le deis dedito arriba Que os suscribáis al canal Si no estáis suscritas ya Que me sigáis en todas Las redes sociales Como Meripotis Para no perderos nada Y que nos vemos En el próximo vídeo Chau Chau